Me siento y son más de cuatro. ¿Por qué es esta situación con este funcionario? ¿Podría haber más? Así como él. ¿Por qué estaba elaborando simplemente? Todo se puede dar. Realmente él siempre se desempeñó con mucho entusiasmo. Desde el año pasado estuvo apoyando y también manifestando su dealtad y su buena intención para apoyar a Rosalito. Por eso fue su... yo le vi esa virtud a él. Sin embargo es un requisito que ustedes piden para elaborar con la Carta de No Antecedentes Penales. O sea, ¿puede haber más personas en esta situación? ¿También se hace falta? Sí, es para el alcalde. Bueno, digo, hasta ahorita no se ha dado, ¿no? No, en esta situación se dio. ¿Cómo es posible que ustedes no se encuentren? ¿Por qué? Pues todo puede pasar, ¿no? Entonces, ¿podría haber más? Pues yo lo dudo, ¿verdad? Yo lo dudo. Pero ¿mandará a una inspección? Así como hay periodistas que no lo son también, ¿eh? Hay que ver eso. Hay que tomar en cuenta eso. Pero ¿eso qué tiene que ver con la pregunta, presidente? Gracias, usted.